¿Qué me dices si te digo que en una mañana de evento puedes tener controlados todos los temas relacionados con los pagos online que se manejan en este 2021? Hola, marketers. No busques más. Eso es el Next ePayments, nuestro evento del martes 22 de junio. Toda la mañana, 7 contenidos que te van a cambiar la vida. A ver, ya más en serio, si tienes un e-commerce, una de las cosas que tienes que tener siempre muy controlada es las tendencias en lo que tiene que ver con los pagos, con la pasada de pagos, porque al final es algo que no puedes permitirte que se pierda una venta porque no tengas un medio de pago adecuado o porque te hayas perdido algo referente a la usabilidad adecuada de esa parte de tu e-commerce. Por eso, uno de los eventos fijos en nuestra agenda anual siempre es el Next ePayments, que este año llega a su tercera edición. Y como ya somos twitcheros profesionales, no te lo va a contar el Rubén clásico antiguo de YouTube. Te lo va a contar el Rubén Bastón de nuestros directos de Twitch del viernes pasado. ¿Aún no nos sigues en Twitch? Ah, y al final del vídeo te desvelaremos un descuento exclusivo, exclusivo para ti por ser nuestro seguidor en YouTube. Bueno, para qué mentirte, está disponible ya en la descripción del vídeo. ¡Vamos allá! Empezamos porque el próximo martes 22 de junio tenemos nuestro Next ePayment 2021. Bueno, esto es que todos somos conscientes de que el mes de junio va a ser un mes muy activo a nivel eventos. Esa semana del 22, bueno, del 21, nosotros el martes por la mañana vamos a tener nuestra tercera edición de Next ePayments. Next ePayment como nuestros eventos foco, eventos grandes, grandes que son eventos de toda una mañana, donde siempre buscamos un tema concreto para atacar en cierta profundidad. Entonces, en esta tercera edición, bueno, va a ser online en la plataforma MeetMaps. En este caso, combinaremos temas de posibles one-to-ones entre usuarios y más el formato de contenidos. La idea será hablar de cosas como qué ha pasado con los pagos financiados desde el inicio de la pandemia, que bajo la reflexión de que al haber entrado en una explosión por una parte de ventas online y después el estar en crisis, si esto ha provocado un aumento en el uso del paga más tarde, que creemos que sí, porque al final se ha notado que están entrando incluso nuevos players internacionales en España y tal, pero hemos liado a Plázame para que haga un estudio con sus datos propios, para que nos cuente un poco cómo ha pasado y después pasar a una mesita con algunos e-commerce para que nos comenten su experiencia, siempre con este foco de, y que nos cuenten qué pasa en realidad. Después, haremos una mesa de Big Data en la que trataremos de analizar cómo un e-commerce puede aprovechar sus datos de pagos a nivel de marketing, es decir, de activar eso para mejorar la fidelización e incluso para trabajarte campañas de marketing, retargeting o lo que sea. Ahí tendremos a Curro Abad de Queralto, que teníamos ya ganas de liarlo en algún evento, a Carlos Molina de la agencia Tidart, que es un tío que a nivel de estos temas de analítica y tal se controla mogollón, y a Óscar Martínez de Worldline Global, de lo que era hasta hace poco Ingenico y Payments, que también tiene bastante experiencia, un producto concreto de esta parte de análisis de los datos, de las soluciones de pagos para activar a nivel negocio. Después tendremos una ponencia sobre medios de pagos en LATAM. Hicimos en su momento alguna de China, con lo cual buscamos conocer cómo se hace esto en sitios diferentes. No, el año pasado fue en Europa, y aquí ya podemos presentaros en exclusiva, que el ponente de esto va a ser Rodrigo Ribeiro. Bueno, en este caso la líe con el nombre. Era demasiado temprano, ya se sabe que los directos tienen estas cosas. Se llama Rodrigo Vilarino, y lo quise hacer más gallego de lo que es con ese Ribeiro. Es el country manager de Worldpay para España y Portugal. Queríamos a alguien de LATAM que conociese bien los temas para que nos lo contase, pero lo pillaba a las 3 de la mañana, y tampoco era cuestión de joderles la vida. Entonces tiene ese tema muy controlado, y nos va a servir genial para explicarnos, pues conocer un poco las grandes diferencias que hay en la forma de pagar entre Europa y LATAM. Después analizaremos un estudio de datos de Adyen, de qué ha pasado con la PSD2 a nivel de e-commerce, y ahí también traeremos algún e-commerce para que nos cuente qué le ha pasado. Una mesa a la que le tengo muchas ganas, que es blockchain e-commerce. Es decir, se habla mucho de blockchain, de las criptomonedas, pues coger algunos e-commerce que ya están aplicando esto del pavar con criptomonedas, como es el caso de Colchones Morfeo. Y después tenemos a Bryce Romero, que es una empresa especializada en facilitar que los e-commerce puedan cobrar con criptomonedas, y Cris Carrascosa, que es una crack, una especialista en estos temas de cripto, para asegurarnos de que no la liamos pardísima en lo que digamos de esto de blockchain. Y ya nos quedan un par de ellas, que serían una de resiliencia en retail. Vamos a hacer un caso de El Ganso, con Clemente Cebrián, para... En el case study de El Ganso, hemos liado también a Borja Santos, el country manager de Stripe, porque conoce muy a fondo su case study, y va sobre resiliencia, que es un tema que Stripe ha tratado en un estudio bastante profundo sobre la resiliencia en retail a nivel europeo. Creemos que va a enriquecer bastante. Analizar un poco qué ha pasado con el retail durante esta pandemia, y cómo se ha reconvertido y crecido esta parte de online. Y acabaremos con una clase práctica de Ricardo Tallar, que es, vamos, para mí de las referencias gigantes a nivel de CRO en España, y que nos cuente un poco, pues, una ponencia más práctica de cómo hacerte tu pasarela perfecta. Ya ves que está completito, en ponentes así ágiles de 20-30 minutos, y eso, que lo tenéis aquí para apuntaros en Eventbrite, que es a un 15 pavos el apuntarse. Mira, aún tenéis el early bet disponible hasta el 14 de junio, así que aprovechen la oportunidad. Y todo esto con el apoyo de los reyes del mambo del sector de los medios de pago a nivel español. Está Adyen como main sponsor, muchas gracias. Como silver sponsor están Stripe, Aplázame y Worldline, que era lo que hace muy poco era Ingenico y Payments aquí en España. Y como bronce, Worldpay y K-School, que no hemos mencionado hasta ahora, y es la escuela de negocios con las que estamos organizando este Master de e-commerce del que os hemos hablado anteriormente. Muchas gracias a todos ellos. Y lo que os decíamos, si queréis asistir, tenéis un código de descuento exclusivo por estar viendo este vídeo, es NextYouTube. Tenéis el enlace, si queréis, en la descripción, y os dará un 50% de descuento, con lo cual se convierte en nada, en chinchimoni. El asistir a este ventazo con los 7 temas para controlar todo lo que necesitas de los medios de pago en 2021. Ya sabes, no olvides dejarnos un like, decirnos cuál es la ponencia que más te interesa, sobre todo suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise de nuestros próximos vídeos. Y nos vemos la próxima semana. Dale a like o comparte y suscríbete al canal. Queremos que recibas todos nuestros vídeos en portada.